La Asociación Uruguaya de Fútbol presentó a Diego Alonso como director técnico de la selección uruguaya este mediodía en el Estadio Centenario. Luego de la salida de Oscar Washington Tavares de la selección a noviembre, tras 15 años, se iniciará una nueva etapa en el equipo celeste. El contrato que firma Diego Alonso es por los cuatro partidos en el cierre del clasificatorio que culmina en marzo, un eventual repechaje en junio y el Mundial en Qatar, si consigue la clasificación. Gracias por ver el video.